¡Hey, muy buenas a todos! Aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Black Ops 3 y como os prometí, os voy a traer partidas públicas en los mapas remasterizados que van a salir también en Black Ops 4, ya que pues como sabéis me dieron el enlace para descargarlos y tal, para enseñáoslos y bueno pues, están bien, están guays, lo único que sabéis es el tema de la movilidad, que no es lo mismo que en este, o sea que será en el Black Ops 4 por el tema de los saltos, han cambiado jungle que no me gusta mucho lo que han hecho, pero bueno, y he estado grabando un par de partidas, ¿vale? He dejado un par de partidas, que sobre todo la primera les va a gustar mucho, la segunda es en plan, está bien, pero es más, es que el listón se ha quedado muy alto con la primera partida, son diferentes mapas para que los veáis, ya sabéis que los enseñé en privadas full y me habéis pedido bastante que lo enseñara en pública, pues vamos allá, ¿no? Además hace tiempo que no subo en algún live creo del Black Ops 3, entonces, lo dicho, la lista de partidas, ¿vale? Como sabéis es esta, pero hay muy pocas partidas, hay muy poca gente jugando, cuesta mucho encontrar una partida que esté recién empezada o que haya gente, ¿vale? Y que no esté creciendo una paliza o lo que sea, porque hay muy pocas o que directamente lobbies con gente, porque incluso me encontraba lobbies todo el rato con una o dos personas y no podía ni jugar, así que intentaba hacer la partida, lo más divertida posible para que paséis un buen rato y que veáis exactamente cómo son los mapas. Y por cierto, antes de empezar, aclarar una cosa especial, y es que de los que jugáis Black Ops 3 todavía encontraréis esto que es nuevo, se llama Nuevo Atunos de Especialista. ¿Esto qué quiere decir? Han puesto skins de pago, por ejemplo, como en Fortnite o como en otros juegos, en vez de que te toquen los suministros, puedes comprar la skin directamente con Call of Duty Points. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de poder comprarla directamente, han metido una opción que por la mitad de precio, es decir, la skin normal vale 600, pero si pagas 300 te dan un contrato que te pone que debes ganar 15 partidas para desbloquear este atuendo, es decir, tú pagas 300 Call of Duty Points y juegas 15 partidas y lo tienes, te compras un contrato, ¿vale? Sin más, no sé cuánta fecha tendrá de caducidad, en principio no creo que tenga caducidad al valer dinero real, no lo pone, así que supongo que lo compras, ganas 15 partidas y tienes la skin igual que si pagas 600. Puede que sea una especie de prueba, como os digo, para de cara al Black Ops 4, en vez de... o también habrá suministros, supongo, ¿no? Pero que esté la posibilidad también de comprar armas nuevas o comprar los contratos directamente por Call of Duty Points en vez de gastarte los Call of Duty Points en suministros, ¿no? Veremos qué tal sale, yo creo que es una buena idea, meterlo en Black Ops 3 es un poco... a ver, el juego ya va a hacer 3 años, está bien que siga metiendo cosas en el Black Ops 3, pero tampoco es mega oportuno, igualmente creo que está bien porque creo que es como una prueba de cara a Black Ops 4, así que decirme qué opináis de esto, yo igualmente os voy a dejar las partidas de Black Ops 3 en los mapas remasterizados que han estado muy chulas, a por ello. Bueno, chavales, mapa de jungle, bueno, quedan 3 minutos y solo llevan 28 chapas, esto me da a mí que está siendo más lento que la hostia. A ver, este mapa ya de por sí es lento, pero como hay poca gente jugando, como os digo, en este tipo de contenido, pues lo más probable es que... Joder, justo me he quitado y salía ese, vale, ahí está, entra la cabeza. Me estoy pegando con mi compañero, tío. O sea, quería saltar y me estaba pegando de morros con mi compañero, bueno, de morros no, de espaldas. Se irán ganando haciendo ahí, supongo, hay que tener cuidado. A ver, ¿puedo coger la chapa? Creo que sí. Vale, pues así veis un poco el mapa, ya os digo, a mí personalmente este no me gusta, o sea, no me gusta lo que han hecho porque tienes que estar mirando como 80 sitios. Compañero, te lo he dejado muy tocado, hazle un turnón. Bueno, más o menos, ¿no? Hay otro más ahí. Cómo me gusta el XR. Para este tipo de mapas, que es así en plan grandecillos y tal, el XR va súper bien. Mira, ¿veis? Por ejemplo esta roca, tío. Ya me he obligado a... seguramente me van a matar porque quería matarle asomando y no he podido. Un momento, que igual me suben por aquí. O sea, esa puta roca, más que ayudar, molesta, ¿sabes? Solo sirve... esas rocas, tío, solo sirven para quedarse detrás campeando o para aguantar ahí. Es una puta mierda. Tengo uno debajo, ¿no? ¿Se ha movido o no? Está debajo todavía campeando. ¿Qué hace, tío? Pues me lo llevo. Vale, lo bueno es que podemos ir por aquí. Voy a ir metiendo mirilla porque creo que me van a asomar por aquí. Tengo uno aquí. No llevo culata, ¿verdad? Me muevo súper lento, tío. ¿Pasar por la chapa? Vale. Pues me lo llevo. Y voy a tener cuidado porque me van a asomar por ahí. Me van a asomar seguramente por aquí, ¿veis? O sea, como os digo, esa roca, tío, no me hace más que molestar, tío. Este va a venir por aquí. Vamos a aguantar un poco. Y no sé si me asoma... Sí. No puedo ir a por la chapa todavía, creo. Me gustaría mucho, pero creo que no me van a dejar. Vale. Uh, la mataron. La había estuneado por si acaso. Un humo. Adiós. Por aquí puedo subir, ¿verdad? No sé si mirarme esto o mirarme esta parte, tío. Estoy en medio ahora. Estoy súper mal colocado. Me van a matar. Vamos a matar. Vale. Uf. Pues no sé ni cómo me he librado ahí. Lo he hecho... He tenido mucha suerte. Lo he hecho bien, pero he tenido mucha suerte, ¿eh? Vale, vamos a tirar esto aquí. Y a ver qué tal. Uf. No sé por qué nos ha muerto de la... Cuidado. Vale. No sé por qué nos ha muerto de la primera. Vamos a ir un poco más agresivos. UOV. Muerto el HC. No sé si puedo ir a por ellos ahora. ¿Está muerto ese? Creo que sí. Uf. Joder, macho. Al final se va a acabar la partida sin haber conseguido las chapas. Yo he entrado y me he puesto mora a matar. Eso sí. Vale. Tengo otra vez el espectro, pero se va a la verga el espectro. Se me está bugeando la cámara. ¿Lo estáis viendo? Estoy andando en plan como bugeado. Mierda. Van hacia atrás. Si me llega a matar ese, me enfado. Otro HDR. Vale. Pues me da a mí que la primera partida se va a quedar así. 21-0. Muy bien. La XR es la polla para este mapa, ¿eh? Espectacular. Hemos venido y hemos animado la partida. Está a punto de acabarse por puntuación. Creo que... No sé a cuántas chapas, ¿eh? No sé si es la cien en este juego o no, porque cada juego lo van cambiando. Pero dentro de lo que cabe está guay. A ver, la última kill. Se ha venido y me ha puesto primero ahí, en plan reventando con la XR. La verdad es que es un arma que va súper bien, ya lo sabéis. Hacía mucho que no la utilizaba, pero he dicho, como este mapa grande, a mí me gusta jugarlo con la G11. Sí que es verdad que en este juego se va a hacer un poco más pequeño el mapa, porque hay saltos y tal. Pero además he tenido mucha suerte ahí arriba. He tenido mucha, mucha suerte. Bueno, vamos a por la siguiente. Bueno, pues nos ha dado salvaguarda en Sumit. Antes hemos jugado en Jungle, ahora en Sumit. Este mapa es mucho más pequeño. De hecho, creo que junto con Slums es lo que más... Es que este va a ser una locura, ¿vale? De jugarlo. O sea, voy a morir bastante, supongo. Del contrario que el otro gameplay. Voy a intentar ir a saco, eso sí. Y tenemos que defender la meta del robot enemigo, que lo tienen que reiniciar ahora mismo. Yo no juego mucho salvaguarda, pero bueno, aquí como no se puede elegir el modo que toca, pues hay que... Lo que hay. No se pondría el robot tampoco. O sea, es la primera vez que juego este modo en este mapa. Me sé el mapa, pero no sé la zona por la que se va a mover el robot. Vale, ese no me ha visto, así que voy a hacer la guarra. Vale, buena. Me han robado todo. Se ha quedado un tiro, qué bien, ¿no? Espera, que están aquí todos. Están respawneando aquí. Estoy escuchando. Tengo más gente. ¡Ve atrás! Vaya respawn, ¿no? Vale, vale, vale. Me queda claro. Es que este... O sea, va a durar poco la partida, yo creo. O el robot se va a poner muy rápido. Porque es que es muy pequeño el mapa. Como no da mucha vuelta el robot... Ahí he hecho yo mal un poquito. Ahí he apuntado yo mal. O sea, como no vayan muy rápido los defensores ahí a reventar que flipas, el robot va a llegar en nada, ¿eh? Lo bueno es que aquí ahora podemos saltar así. Y subir aquí a aquí. En plan de este modo. Vale, el robot va por ahí. Este supongo que vendrá por aquí ahora. Lo acabo de matar, supongo que respawnerá aquí. Sí, míralo. Vamos a seguirle, ya que no ha muerto nadie más. Te ayudo, compañero. Vale, ahora sí que hay gente por aquí. Voy a quedarme aquí un momento. A ver si no me ven. Vale, uno ha pasado por aquí, creo, ¿no? O sea, lo he escuchado por aquí, pero no sé si habrá corrido. No, pero creo que vienen detrás mío, a ver. No, van todos para el medio. No están viniendo para aquí. Es que metete en el respawn, o sea, te hinchas a matar, sí, pero es muy peligroso. Hostia, que de gente, tú. Vale, buena, compañero. Gracias. Menos mal que me ha ayudado un poco, porque yo creo que iba a morir. No debería haber disparado a ese, voy a morir. Vámonos. Vale, a lo mejor nos dan la vuelta por aquí. El robot está a punto de destruirlo, ¿no? Pero no tengo tampoco demasiadas balas. Por aquí no viene ni Peter. Me parece súper raro. Están viniendo todo el rato por medio. Voy a ir por aquí yo, a ver. Así veis un poco más el mapa. Antes he venido por aquí también, pero bueno. Por cambiar un poco de zonas. Es que ellos están todo el rato puseando... O sea, nacen aquí, eso está claro. El respawn es súper fijo, ¿ves? Están naciendo todo el rato ahí. El problema es que enfrentarme con tanta gente de golpe es muy peligroso. Voy a ir por aquí yo ahora. No. Esta cegadora me acaba de joder muchísimo, tío. Porque les tenía por la espalda y no veía nada. O sea, no se acabe ni esa cegadora, ¿vale? No tenía ningún tipo de sentido. Es una cegadora sub-respawn, estaban ellos. Y me la he comido entera. Vamos a pegarle caña ahí al robot. A ver, la que se me hace esta distancia tampoco va a hacer mucho daño, pero bueno. Gracias. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Qué pena, eran muchos. Hombre, aquí es frenético, es frenético, ¿eh? A ver, estoy matando bastante, eso sí. Y quizás debería ponerme silenciador, porque estoy yendo mucho hacia su base. Y yo, evidentemente, quiero ir hacia su base, como os digo. Pero, hostia, aquí estamos todos. Pero, claro, me meto en su base sin silenciador y lo mato. Y según lo mato, prácticamente el tío casi, casi está viendo el punto rojo a la suya. Porque nacen aquí, o sea, es que nacen aquí, ¿vale? O sea, literalmente, todo el rato aquí. Ahora no debería venir nadie, porque no ha muerto nadie. Así que les puedo pillar por la espalda, ¿veis? Tantos aquí. A ver si no se da vuelta nadie. Buah, demasiadas balas, tío. No sé por qué coño nos ha muerto el segundo más rápido. Son tanta gente que tengo que dar las balas justas a cada uno. Si no, se giran y me matan, evidentemente. Oye, pues igual aguantamos el robot y todo, ¿eh? Vamos a pegarnos aquí. Seguramente vendrán por aquí arriba. ¿El tío me está aguantando? Creo que sí. Me han disparado con una silenciador. Buena. Está arriba, ¿no? ¿Dónde va este tío con las hachas? A ver, estoy un poco manco en Black Ops 3, pero tanto como para que vengas a mi cara e intentar tirarme una hacha, no sé yo, ¿eh? Pero lo digo así en plan de buen rollo, ¿eh? Si me viene por la espalda, evidentemente sí, sin que me dé cuenta. Creo que va con un balístico, ¿verdad? Va con hacha y balístico. A ver, que está bien, ¿no? Pero está jodiendo un poco a su equipo. Esto no es Wallrad, ¿no? No parece. Y por aquí, a ver. Irán corriendo ellos ahora por el medio todos para intentar pillar al robot. Y si me puedo colar por aquí por su espalda, guay. Están yéndonos por nuestra espalda. Y está cegadora, tío. ¿Por qué tiran cegadoras hacia su base? No tiene sentido. O sea, yo no veo sentido a que hagan eso. ¿Es dónde va? Al teleférico, iban. Vale, pues nos metemos en su base. Mira, el de lanzallamas la acaba de liar en su base. Muy bien, la verdad. No me desagrada del todo. Como os digo, es un mapa demasiado frenético. A ver el respawn ahora en el otro lado. Supongo que será justamente dentro de la casa, en el fondo. Le acaba de liar con el lanzallamas, que flipas. El lanzallamas en este juego está súper roto. Ya os digo yo que en el... Buah, es que se ha liado que flipas. Les ha hecho la demo y para el otro lado, pero no. El lanzallamas en el Black Ops 4 es muy malo. O sea, no llega ni de broma como este. O sea, llega menos. Y encima, si lo tocas, no se muere. Digamos que tienes que meterle un ratillo. Es como el lanzallamas, digamos... Incluso un poco peor, diría yo, que el lanzallamas del... del World War 2. O sea, por ahí está, más o menos. Es un poco malo. O sea, el del World War 2 te revienta también. O sea, te da un toque y te... Vamos, si no llevas blindada, te destroza. Antifuego, vamos. Ya me entendéis. Creo que llevan UAV, ¿verdad? Ah, pero tenemos respuesta, así que... GL. ¿Tengo uno aquí al lado? O sea, he tenido la buena suerte, además de... Si tienen respuesta... Tienen y tenemos respuesta. He tenido la buena suerte de pasar justo. Detrás de este. No se ha dado cuenta, ¿no? Bueno, pues no le he dado ninguna bala de cadera. Al Lucky. Cuando te la juegas así de cadera, dices... Si no le entra ninguna bala de cadera, mal vamos. Pero bueno. Ya, eso es suerte. Culpa mía por jugármela también, pero bueno. Se ha acabado todavía. No, todavía no se ha acabado esto, ¿no? Ahora sí. Coño, que me he quedado bugueado. No voy a moverme, tío. Que derp todo. Bueno, hemos ganado antes, por cierto. Tenemos uno detrás, creo. Mientras los compañeros pusan eso... Yo creo que voy a puser por aquí. Ahora sí te he pillado. Gracias, compañero. Creo que lo mataba yo, porque el último me ha fallado un montón de balas. Tiene lanzallamas, creo. O algo están tirando PEMS, ¿no? Están tirando PEMS o no sé qué era. Tengo V. En este modo sacarse rachas es complicadete. Creo que nos vienen por detrás. Voy a defender al compañero a la espalda. Hostia, que de gente, tú. Sacarse rachas en este modo, tío. Vamos. Uy, me subí aquí. Es verdad que se podía. Este pues es de aquí. A lo tonto, ¿sabes? A ver si suma alguien por ahí. Va a ser complicado ponérselo tan cerca de la base. Tenía el respawn muy, muy cerca. Vas tú por ahí y voy yo por aquí. Tío, estas stuns... O sea, estas cegadoras, ¿por qué, tío? ¿A qué vienen esas cegadoras? Gracias, compañero, tío. O sea, lo están haciendo el puta madre de los compis. Me están enfadiendo bastante guay. Ahí uno tumba en el robot. A ver si no me voy a meterme aquí. Están petando el robot. Espera que vengan los compis para hacer un poco más de piña. Es que están metiendo una campeada. Es lo que tienen que hacer, evidentemente. Vamos a aguantar un poco. Vale. Digamos que sí, que le he fallado balas, pero debería haberse muerto. Bueno, también han despegado el XMC y de ese rango no sé si matará igual. Pero bueno, voy a pasar por su espalda, a ver si no se dan cuenta. ¿Por qué no se me ha pegado el muñeco a la pared? ¿Por qué? O sea, ¿habéis visto lo que me ha hecho el muñeco? He intentado pegarme al muro para dar la vuelta y no sé por qué ha rebotado. Supongo que tampoco estarán 100% pulidos los mapas, ¿no? En plan, las animaciones. Pero vamos, que me pega a la pared. No sé por qué ha hecho eso. He salido volando, ¿sabes? Bueno, hemos puesto el robot, finalmente. No está mal la partida, la otra ha molado mucho más. Yo creo que también por el modo de juego, evidentemente. Es mucho... A ver, este es más frenético, ¿no? Pero igualmente yo creo que el otro es más divertido para sacarme rachas y todo eso. Este cuesta mucho sacarse rachas. Así que bueno, chavales, pues hasta aquí el videíto con los mapas. Que se había prometido jugar algunas partidas públicas en ellos. Hay pocas lobbies, pero por lo menos hemos conseguido hacer algo decente en las pocas que he encontrado. Así que nada más, si os ha gustado, dejar un me gusta. Favoritos, suscribirse para más gente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!